La Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, participó ayer en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, de la reunión de G77, y en ese contexto ha tenido un amplio respaldo de los países miembros, precisamente respecto al tema de la reivindicación legítima de la República Argentina de la soberanía en las Islas Malvinas, y también su exposición respecto al rol que tienen las calificadoras de riesgo y lo que esto significa para el sistema internacional y el peligro de la acción unilateral de los fondos buitres respecto al sistema financiero internacional y su estabilidad. Por eso creo que es muy importante el discurso que ha sido medular, profundo de nuestra Presidenta de la Nación en este foro internacional. En tercer lugar, quiero agradecerles muy especialmente que estén aquí compartiendo con nosotros este momento, en virtud de que estamos concurriendo a recorrer las zonas que están afectadas por la creciente de los ríos Paraná, Paraguay y Iguazú, pero precisamente vamos a tener una recorrida en parte de la zona afectada y coordinaremos una reunión con las autoridades provinciales y municipales, principalmente los municipios afectados. Desde ya existe una acción de coordinación en el territorio por parte de la Dirección de Emergencia, del Ministerio de Seguridad de la Nación conjuntamente con distintas áreas de gobierno, tanto con la identificación exacta de las proyecciones respecto al incremento del caudal de los ríos y lo que esto significa desde el punto de vista de la afectación de zonas aledañas o contiguas o ribereñas y en consecuencia las acciones van desde la política sanitaria, desde el incremento en la provisión de desoros antiofídicos, hasta lo que significa la provisión de fuerzas nacionales, de Gendarmería Nacional, de Prefectura Naval Argentina, de Policía Federal, conjuntamente con las fuerzas de seguridad de carácter provincial, más los equipos de desarrollo social, o no existir, de salud pública, de seguridad, de todas las áreas correspondientes para proveer servicios a las personas que más lo necesitan. En este sentido, desde asistencia alimentaria hasta colchones, frazadas, etcétera, que tiene que ver con un nivel de identificación de los centros de evacuación para resolver estos problemas, hasta la provisión de desoros antiofídicos, hasta lo que significa la acción coordinada de salvataje en distintos lugares, con la provisión de lanchas o equipos que efectivamente puedan ser necesarios para resolver este tipo de problemas. Nosotros estamos para aterrizar en el aeropuerto de Posadas, luego estaremos en la isla Pipé, en Ituchango, y seguramente recorreremos en forma directa distintas zonas damnificadas. A partir de ello, seguiremos prestando la cooperación, por expresa e instrucción de nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para estar coordinando la acción en el territorio y resolviendo los problemas que allí se identifiquen.